Ellas me han dado Él es normal Y lo que está haciendo Su pecado mortal Ella se quedó Sin boda ni arroz Y al novio la agarraron Entre muchos más que los pire Lo está golpeando todo el tiempo Lo pueden volver a golpear Lo sigue pegando abajo Yo estaba en un club No había casi luz La puerta de salida Tenía un farolito azul El ser es macho Delante de mí No fueron las pastillas Fueron los hombres de Gris Mire, lo está golpeando todo el tiempo Lo pueden volver a golpear Lo sigue pegando abajo Lo sigue pegando abajo Mamá, mamá Estoy siendo bien Soy como una luz Apagándose Desde el piso Los pude ver Con los ventas Y no dejándose Mire, lo está golpeando todo el tiempo Lo pueden volver a golpear Nos sigue pegando abajo Cuoco, lo está golpeando todo el tiempo Lo, está golpeando todo el tiempo Aktien en algún momento Lo está encontrando todo el tiempo Te ami 500 esencial Pero hay que jugar Yo relajábamos ese minuto Al no Estoy en키endo todo el tiempo Gracias por ver el video.